Ella es una chica muy bonita Que tiene una sonrisa demasiado particular Que te va a matar, que te va a explotar De la mente cuando no tengas de frente Quiero decirte mil cosas que tengo al oído Lo mucho que te amo y lo mucho que te cuido Cuantas promesas que he cumplido Por esta muerte tan grande que no tiene ni sentido Me acuerdo de esa noche cuando te vi Y no supe ni que hacer Solamente quería huir como un cobarde Huyendo del amor como un cobarde Esa noche me fui con lo mejor de mi vida Llegué a casa y no sabía ni lo que decía Navegaba en un mar lleno de fantasías No me imaginaba todo lo que se venía Ni maquillaje enamoraste a mi corazón Ni maquillaje te robaste mi mejor versión Desde ese día que te tengo en mi mente Ya paré con un loco hablando con la gente Me dejaste el corazón ardiente Y eso fue tan de repente No pensaba amarte tanto Yo te llevo de la mano y no lo creo Me entrego un amor tan grande y verdadero Me gustaría que un mañana siempre de la mano Y recordarte toda la noche lo mucho que te amo Yo sé que pasan días y meses Estamos tan grande y nunca desvanece Sin pensarlo ya vamos por los dos meses Ella es una chica muy bonita Que tiene una sonrisa demasiado particular Que te va a matar Que te va a explotar De la mente cuando la tenga de frente